Buenos días, gracias por acompañarnos este miércoles 22 de noviembre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana en esta rueda de prensa en la que conoceremos los pormenores del XX Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2018, que en esta ocasión llevará como tema Estrategias para facilitar el acceso a servicios de salud de calidad, excelencia en salud accesible para todos y también conoceremos los detalles del Congreso Internacional de Enfermería, Excelencia en el Cuidado, un derecho universal. Muchas gracias por acompañarnos. Damos la más cordial bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Francisco Preciado Figueroa, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Muy buenos días. Es un gusto saludar al doctor Ariel Miranda Altamirano, presidente ejecutivo del XXIAM 2018. Buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Horacio Radillo Morales, subdirector médico del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, fray Antonio Alcalde, quien acude con la representación del doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director de este nosocomio. Muy buenos días. Buenos días. También saludamos a la maestra Gema Araceli Ángel Rodríguez, presidenta del Congreso Internacional de Enfermería en su edición número 7. Muy buenos días. Y también saludamos al maestro Víctor Manuel Ramírez Sanguiano, subdirector general de enseñanza e investigación del Hospital Civil de Guadalajara. Maestro, es un gusto saludarlos a todos ustedes. Tenemos como invitado especial al doctor Enrique Romero Velarde, subdirector de enseñanza e investigación del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces ahora a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Muchas gracias. De nueva cuenta, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya lo ha señalado Margarita, el motivo de esta convocatoria es dar a conocer a ustedes por menores relativos al Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición número 20, 20 ediciones ya, y un congreso, como saben ustedes, muy consolidado, no sólo en nuestro estado de Jalisco, sino a nivel nacional, como uno de los más importantes, no sólo por los profesionales que convoca año con año, sino por la calidad del evento que con profesores internacionales, nacionales y locales, selectos profesores, hacen de este evento la gran fiesta académica del Hospital Civil de Guadalajara. De igual forma y de manera conjunta, estaremos llevando a cabo la decimosexta expo médica, que es un encuentro para profesionales de la distribución, fabricación de diversos insumos para la salud, particularmente equipo innovador para diagnóstico y tratamiento. Y por otro lado, estaremos llevando a cabo de forma conjunta el Congreso Internacional de Enfermería de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Para esta ocasión, nuestro Congreso Internacional Avances en Medicina, tiene precisamente como tema el acceso a los servicios de salud con calidad, teniendo en consideración que sigue teniendo nuestro país necesidad de mayor acceso, acceso oportuno y de calidad a todo el sistema de salud. Aún cuando en los últimos 8 o 10 años se ha incrementado de forma progresiva la cobertura en salud, llegando prácticamente al 92% este año, sin embargo, existe todavía necesidad de fortalecer el sistema nacional y los sistemas estatales, primero con una mayor aportación de presupuesto al sistema de salud en México y en segundo término, procurando consolidar un sistema único en virtud de que ya se ha dicho en muchos momentos, uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema de salud es estar fragmentado en un conjunto de subsistemas que funcionan de manera distinta, por ejemplo, para el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, los servicios de salud y seguridad social de la Sedena, por citar solo algunos ejemplos, y los que recibe un amplio sector de la población a través del sistema de protección social en salud, mejor conocido como Seguro Popular. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que México debiera estar destinando al menos dos puntos porcentuales más de la inversión pública en cuanto al Producto Interno Bruto destinado a salud, lo cual generaría condiciones para que el gasto directo al bolsillo de las personas fuera mucho menor o se lograra abatir este fenómeno importante que tiene la población en México, de que todavía hasta el 40% del gasto en salud es gasto que impacta de forma directa al bolsillo de los mexicanos. Un sistema de salud más equitativo, eficiente y sostenible, y entre las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues es eso precisamente, el tratar de empatar, homologar, armonizar los subsistemas para que a través de un solo sistema, tanto el gasto en salud como los servicios que se otorgan sean más eficientes y de mayor calidad. Bueno, precisamente es uno de los temas centrales que tendremos en nuestro Congreso Internacional Avances en Medicina, tenemos cinco conferencias magistrales, me voy a permitir hacer mención de cada una de ellas para después ceder el uso de la palabra al doctor Ariel Miranda Altamirano, quien es el presidente ejecutivo de este 20º Congreso Internacional Avances en Medicina y nos dé más detalles respecto del contenido de nuestro Congreso. Tenemos el Premio Nobel de Química 2013, que es un investigador israelita, científico que vive en los Estados Unidos, Ariel Warchel, quien trabajó y le mereció el Premio Nobel, el desarrollo de multiescala de modelos de sistemas químicos complejos, algunos de los cuales han tenido aplicación importante en salud. El doctor Joasim André Grothius, quien es presidente de la Asociación Europea de Sociedades de Neurocirugía, él es un académico que vive en los Países Bajos, pero que su impacto en la metodología de abordaje de mínima invasión en procedimientos neuroquirúrgicos en todo el mundo, lo ha convertido en uno de los grandes referentes en este campo de la medicina. Tendremos a la Defensora de la Paz y símbolo vivo de los sufrimientos infligidos a víctimas inocentes de la Guerra de Vietnam, que actualmente vive en Canadá, y me refiero a Phan Thichy Kim, quien, ustedes recuerdan, esas imágenes impactantes de la Guerra de Vietnam, era una niña de sólo siete años y aparece en los medios de comunicación internacionales con quemaduras extensas. Ella sobrevive a esta situación y se convierte en un símbolo vivo de los sufrimientos infligidos a víctimas inocentes. Y me parece que es importante en virtud de muchos de los fenómenos beligerantes que se viven en la actualidad en el mundo, sobre todo de grupos de desplazados, cuyo impacto afecta particularmente a la salud. Y no podía faltar este simbolismo en virtud de que el presidente ejecutivo de este vigésimo Congreso Internacional, el doctor Ariel Miranda Altamirano, es el líder de nuestro programa de niños con quemaduras graves, así es que creo que en buena medida también está ahí tu mano y tu decisión de esta invitación a esta conferencia magistral. El doctor Julio Frank Mora, quien fue secretario de Salud Federal entre el 2000 y el 2006, que fue precisamente el impulsor del Sistema de Protección Social en Salud, el Seguro Popular. Él es el principal impulsor indudablemente. Él es quien lo pone en marcha, lo consolida al final de su responsabilidad como secretario de Salud. Como saben ustedes fue director de Salud Pública de Harvard y actualmente es el rector o presidente de la Universidad de Miami y a quien de igual manera habremos de rendirle un importante homenaje tanto en el Hospital Civil de Guadalajara como en la Universidad de Guadalajara. Nuestro otro conferencista magistral es el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ramón Cosío, quien es miembro de la Academia Nacional de Medicina y quien ha estudiado todo lo relativo al impacto jurídico de los avances en materia de medicina y salud y sobre todo de lo relativo a medicina genómica. Son nuestras cinco conferencias magistrales. Indudablemente cada módulo tiene una o dos conferencias magistrales más. Las que acabo de mencionar serán las conferencias magistrales plenarias y creo que dan muestra de la gran calidad que va a tener esta edición del Congreso Internacional Avances en Medicina. Muchas gracias por su exposición, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de pasar el uso de la voz, saludamos también con mucho gusto a la maestra María de Jesús Cajero Magallanes, subjefa de enseñanza en enfermería del Hospital Civil, doctor Juan Imenchaca. Muy buenos días. Vamos entonces ahora a escuchar la presentación del doctor Ariel Miranda Altamirano. Muy buenos días. Agradezco su presencia en esta mañana, haciendo atención a darle inicio, inicio oficial, a la difusión de nuestro vigésimo Congreso Internacional Avances en Medicina. Para un servidor, es motivo de orgullo y satisfacción el haber sido designado presidente de este evento, pero sobre todo el reto que representa el superar los logros que ediciones anteriores han tenido. En esta ocasión tenemos un programa muy especial, que tratamos de englobar todos los aspectos del área médica y paramédica, que nos interesa mucho, como mencionaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, estas dos palabras presentes en nuestro eje temático, la accesibilidad y la calidad. Nos cuesta trabajo encontrar el punto de equilibrio, hablando de equidad, al momento de acceder a los servicios de salud. Eso será tratado en varias mesas dentro del Congreso, y dentro de este programa ambicioso, como mencionaba también el doctor Pérez Gómez, hay conferencias magistrales que no solamente hablan de aspectos médicos técnicos puros, también la parte humanística que hemos muchos olvidado al momento de tratar a nuestros pacientes, y que ha sido quizá uno de los principales legados que nos dejó nuestro fundador, Fray Antonio Alcalde, el humanismo en la medicina. Yo les invito a que participen activamente en este congreso, nuestra página en internet ya está activa, tiene gran parte de los programas de los 18 módulos que tenemos contemplados, también ya están disponibles las inscripciones en línea, accediendo a este portal web. Se llevarán a cabo también foros, el foro de los niños, el foro de transparencia, perdón, de cooperación institucional, y algunos simposios, cabe mencionar de manera importante el simposio de trasplantes, de cómo acceder y tener servicios de este tipo para todos. Los invito a que nos acompañen en esta vigésima edición, que además para el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, es una fecha especial porque cumplimos 30 años de funcionamiento, y entonces se reúnen dos características especiales, la vigésima edición de este congreso, y el 30º aniversario de nuestro hospital. motivo para estar orgullosos y trabajar con mucho énfasis para que los éxitos se vean muy pronto. Muchas gracias por sus palabras, doctor Ariel Miranda Altamirano, y para conocer los detalles del congreso, del 7º Congreso Internacional de Enfermería, le daremos el uso de la voz a la maestra Gema Araceli Ángel Rodríguez. Muy buenos días, gracias por la invitación, y bueno, dentro del Congreso Internacional de Enfermería, que es su séptima edición, se ha caracterizado este congreso por tener pues uno de los mejores eventos académicos dentro del ámbito de enfermería, así como el prestigio de contar en cada una de las ediciones de profesores y colegas, tanto enfermeros como enfermeras, este detalle internacional. El Congreso Internacional de Enfermería, dentro de su séptima edición, como el tema central nos dice, excelencia en el cuidado, un derecho universal, pues es un derecho de nuestros pacientes en la esencia de la profesión de enfermería, que requiere de un valor personal y profesional basado en las competencias profesionales, es decir, en el saber ser, hacer y ser. En datos recientes de la OMS, menciona que el 60% de la fuerza de trabajo de salud está compuesto por personal de enfermería, pero asimismo el 80% de las necesidades de atención en salud está cubierto por enfermeras. ¿Qué nos lleva con esto? Pues que estamos posicionados en la primera línea de atención, promoviendo la salud y la prevención de las enfermedades, desarrollando actividades docentes, generando conocimientos científicos que influyen en la práctica clínica de enfermería, la gestión de servicios y programas de salud al individuo, familia y comunidad. Nosotros tenemos un gran reto dentro de este congreso, las enfermeras deben de brindar cuidado especializado, favoreciendo la protección a la salud, como un derecho máximo fundamental de todo ser humano, sin distingo, generando condiciones de atención con universalidad, calidad, humanismo, ética y eficacia. Dentro de este congreso, el Congreso Internacional de Enfermería tiene 10 conferencias. Dentro de estas 10 conferencias, el primer día, que es el día 22, abrimos con una conferencia magistral por el doctor Narro. José Narro es secretario de Salud por el gobierno federal. Creo que es un personaje importante para nuestro congreso y que, bueno, nos podrá hablar sobre todo la excelencia en el cuidado, que es un derecho universal para todos nuestros usuarios. Tenemos asimismo dentro del Congreso Internacional de Enfermería cursos precongresos. Estos cursos precongresos van a estar distribuidos en las 12 unidades hospitalarias, tanto del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, como la unidad hospitalaria Dr. Juani Menchaca, como es Enfermería Perioperatoria Avanzada, estandarización de la práctica del profesional de enfermería en el cuidado del paciente, pediátrico y neonato con heridas y estomas, triazo obstétrico y código mater, nuevas competencias en el profesional de enfermería. Estos cursos, a lo menos el triazo obstétrico es muy importante retomarlo y llevarlo a cabo para tener una mejor atención a nuestra población usuaria y sobre todo a nuestras pacientes obstétricas. Dentro de las instituciones participantes que tenemos a nivel internacional, pues tenemos el Departamento de Medicina de Emergencia, Clínica Mayo, Estados Unidos, que en esta ocasión será entregado reconocimiento a la enfermera Lori Scallen y ella será una de nuestras invitadas dentro de este congreso. Tenemos también como invitados el Hospital de Niños, Dr. Luis Calvo Mackenna de Santiago de Chile y la Fundación Misión Cerebro de Estados Unidos. Y como instituciones participantes a nivel nacional, pues tenemos lo que es la Secretaría de Salud del Gobierno por parte del Gobierno Federal, que es en el caso Secretaría de Salud, la Directora Nacional de la Comisión Permanente de Enfermería, el Auditor Líder del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la OPS OMS México, el Instituto Nacional de Pediatría, Dr. Ramón de la… de Psiquiatría, perdón, Ramón de la Fuente Muñiz, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México Federico Gómez y sin faltar el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que es un grande rasgo, es un preámbulo de lo que tendremos dentro del Congreso Internacional de Enfermería. Muchas gracias por sus palabras, Maestra Gemara Celí Ángel Rodríguez. Vamos a entonces ahora pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono. Adelante. Muy buenas tardes, doctor Héctor Raúl, Henry Saldaña de Canal 44. Preguntarle, se supone que es esta la máxima fiesta académica del Hospital Civil, ¿cuántas personas pretenden que van a participar en estos eventos? Y hablaba también usted sobre la coordinación con las diferentes instituciones de salud. Ahí se van a tocar algunos temas muy importantes. Definitivamente. La última edición reunió aproximadamente 8 mil profesionales de la salud entre asistentes, profesores y expositores. Entonces, pretendemos rebasar esta cifra en esta edición 2018 y año con año hemos superado la cifra de la edición anterior, de tal suerte que seguramente será de esta manera el 2018. Por otro lado, efectivamente, durante cada edición del Congreso Internacional llevamos a cabo foros conjuntos en los que participamos diversas instituciones y de hecho en la edición 2017, en febrero pasado, próximo pasado, tuvimos la creación del consorcio de hospitales de atención a población abierta. Este es un consorcio nacional. Se creó con aproximadamente 35 hospitales con quienes tenemos una comunicación permanente con el propósito de compartir experiencias gerenciales, administrativas y con quienes hemos incluso signado convenios de colaboración, de cooperación en el campo de la educación, de la investigación y asistenciales. Ha sido una experiencia muy grata la creación de este consorcio y de igual forma esperamos tener en este próximo Congreso Internacional la segunda reunión del Consorcio de Hospitales de Atención a Población Abierta en el país y que, bueno, creo que es un motivo de orgullo institucional y de gran satisfacción el que haya sido el Hospital Civil de Guadalajara quien tuvo la iniciativa para la creación de este consorcio. Es solamente por dar un ejemplo de lo que el Congreso Internacional significa en términos de la cooperación institucional, interinstitucional, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Cada año en los últimos cinco, sin temor a equivocarme, hemos llevado a cabo precisamente el foro de cooperación en el que fortalecemos los lazos de colaboración con las instituciones, por cierto, alrededor de 90 instituciones con las que tenemos convenios y además se firman nuevos convenios de colaboración, por cierto, todos muy activos, la mayor parte, y aquí está el maestro Víctor Ramírez Sanguiano que podría ampliar el comentario, son convenios la mayor parte en el campo de la formación de recursos humanos en salud y de investigación que están muy activos en las diferentes especialidades. Por cierto, la mayor parte de especialidades que son pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT del Hospital Civil de Guadalajara, 21, por cierto, 21, 22 programas ya, y probablemente cinco más, estamos esperando calificación. Todos estos programas tienen convenios de colaboración incluso internacionales. Es uno de los indicadores que evalúa el CONACYT para calificar la calidad de este tipo de programas, pero precisamente a propósito de tu pregunta, creo que ese es uno de los foros más importantes para fortalecer la colaboración con otras instituciones. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de esta vigésima edición del Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara, que como ya nos dijeron, se va a llevar a cabo en febrero próximo. Muchas gracias a nuestros integrantes del presidio, muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.